de las personas que murieron por las explosiones de ayer en Tultepec, Estado de México. La Secretaría de Salud de esa entidad informó que 41 personas siguen hospitalizadas, 23 de ellas están graves, mientras que otras 13 fueron dadas de alta. Autoridades del Estado de México comenzaron desde hoy operativos en Tultepec para detectar los talleres irregulares de pirotecnia durante al menos tres días, según dijeron, van a estar haciendo estas inspecciones. Los familiares de las víctimas de las explosiones de ayer velaron hoy a sus familiares. Acaba de volar. Va a volar otro. No sabemos si los bomberos se habían estado de hilos o qué onda. Esto es lo que está pasando, banda. Yo estoy muy triste porque todos no toman en serio su trabajo y deben de tener mayor precaución. Yo sé que el artesanía es su muerte, pero no. Mi esposo no tenía nada que ver y perdió su vida ayer. En Tultepec, hoy velaron a sus muertos. Se han entregado ya 23 de los 24 cuerpos de las personas que murieron ayer después de las cuatro explosiones en la zona de la saucera. Fallecieron coheteros, rescatistas y por lo menos cuatro albañiles que construían una bodega para guardar pirotecnia. Mi esposo no tenía nada que ver ahí y mire, mire, se me fue, se murió y no es justo, eso no es justo que por ellos tengan que pagar gente inocente como el accidente que acaba de pasar acá. ¿Cuánta gente murió? Y nadie no hace nada. Según el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, de los tres talleres que explotaron, solo uno tenía permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para operar. Los otros dos trabajaban de manera irregular y los dueños no aparecen. Y como pasa después de cada explosión, hoy se reiniciaron los operativos de revisión en todo el municipio para sancionar y clausurar los talleres irregulares. En las revisiones participan el Ejército, la Fiscalía del Estado, Protección Civil Estatal y Municipal y hasta un notario público. No podemos asegurar que no pase porque evidentemente es un riesgo latente. Lo que sí podemos asegurar es que estamos poniendo todo lo que está en nuestra responsabilidad, en nuestro ámbito de competencia, para que no pase de esta manera. Pero para los trabajadores de la pirotecnia, lo que provoca los accidentes no son las pocas medidas de seguridad, sino las trabas que les pone el gobierno para vender. Yo no personal cuando salgo, si no es la estatal, si no es la municipal, si no es la federal, te ponen un resto de trabas y que vas en regla con tus papeles y te ponen peros. Que el gobierno federal nos deje el libre comercio, para que no nos veamos al estar almacenando y lo que podemos provocar. Trece de los heridos ya fueron dados de alta. Cuarenta y un personas más continúan hospitalizadas, siete de ellas en estado grave. Su vida de mi esposo no va a regresar, nunca va a regresar. Y él no tenía que ver nada en eso. Entonces, pues sí, la verdad, yo sí aborrezco la maldita pólvora. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que ayer mismo se reunió con autoridades federales y municipales y que se comprometieron a capacitar a los artesanos y actualizar sus talleres, algo que ya hemos escuchado en varias ocasiones. El gobernador del Mazo dijo también que van a crear una serie de protocolos entre los cuerpos de emergencia para pues para actuar, para actuar con más eficacia. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.